Para caballo de silla, ese cuaco me compré Llego a un rancho de Arizana que dejó mi saladí De ahí salió el gallito, más nunca pensaba en lo que iba a ser Cerros van a escuñarrollos, para cruzar esa línea Muy caliente está el terreno, esas dos son quesadillas Para llegar a Guaprieta desde el Cerro del Gallardo se divisa En la cuadra de los amigos, siempre cuido a Guberto Allá fueron los chalilos con las que puse el ejemplo Hacían filas para costanos, pero para pagar ese será otro cuento En el galleto empezó, y en el saino tuvo fama En la roca estaba el cincho, su cincho se reventó Hipódromo de Hermosillo fueron varias veces que el gallo Ocho, nueve No, 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 no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 Hacen fila pa' costanos, pero pa' pagar ese será otro cuento En el gallo empezó y en el saino tuvo fama En la roca estaba el cincho, su cincho se reventó Hipódromo de Hermosillo fueron varias veces que el gallo voló Por la copa de Josema, se me está perdiendo el frato Ya subí el gallo en la tala, al rato el camo en el fondo Las fiestas de la pitaya, ahí pa' las pacas el gallo sacó Un pueblo que está en el llano, muy cerquita de Hermosillo También hizo de la suya, se adentra que del pueblito También allá por rayón, la cuadra de columpio se tomó un potito Una vez cuando llovía, hasta el suelo se cayó La de Guacón que corría, ese error no perdonó Que revancha tan bonita, cuando está a su casa el gallo le ganó Ahí le va compadre Javier, con Marital y Ricardo Le dice que está en su dueño con un plateado en la mano Se despide de los tazos ya con su corrido el gallo volando